Somos gente fantástica, fantástica. Gente fantástica, el programa que les tenemos preparado para hoy es Música para sus oídos. Y lo digo no porque sea una frase hecha, sino porque está a punto de comenzar el Festival Internacional de Música de Canarias. Así que siéntense y disfruten de este y otros contenidos que los van a ver aquí en la Agenda Cultural de Televisión Canaria. La de todos. ¡Comenzamos! Apaguen el mundo y enciendan la música. Llega el Festival de Música de Canarias, así que si tienen alguna fiera que amansar, tenemos a los mejores domadores. La Orquesta Filarmónica de Bergen es una de las más antiguas del mundo. Más de 250 años de existencia la contemplan, pero claro, ellos saben que para seguir haciendo historia hay que venir a Canarias. Aquí los tenemos en Cuerpo y Alma. Un mar de músicas es un homenaje a los 25 millones de víctimas que desde 1492 hasta 1888, año en el que se abolió la esclavitud en Brasil, fueron deportados y esclavizados por los países europeos. Ritmos y canciones que evocan tiempos en los que la música llegó a ser un medio de supervivencia y para muchos el único remanso de paz, consuelo y esperanza. Bastan unos pocos acordes para descubrir el hechizo y duende que desprende el dúo casado, formado por la pianista Marta Moll y el violonchelista Damián Martínez. Pero, como dicen que no hay dos sin tres, les acompaña Iván Vargas, uno de los bailadores flamencos con mayor proyección nacional e internacional. Mucho arte sobre ese escenario. Silvia. Chacha, Silvia. Silvia. Ay, Ali, ¿qué? Dime. ¿Qué tienes que dar paso a la recomendación de un libro? Ah, eso. Pero, muchacha, ¿quién soy yo para recomendar nada? Aquí cada uno que elija su lectura, que yo para leer necesito inmersión, mucha inmersión. Bueno, pues ya me ocupo yo. Vamos allá con nuestra recomendación de lectura. Inspirada en un suceso que conmocionó a la sociedad canaria en 1994, la trama de El crimen de Melania es producto de la creatividad de su autor, un relato con banda sonora que atrapa al lector y no lo deja salir. Dobló el papelillo y cortó el sobrante. Golpeó con elegancia el filtro sobre la culata de su revólver, ajustó las hilachas y procedió a prender el canuto. El crimen de Melania es una novela que está basada en un suceso real, que es el crimen del contenedor que aconteció en enero del 94 en Las Palmas de Gran Canaria y muy cerca del mercado del puerto donde nos encontramos. Yo parto de esa realidad y creo toda una ficción que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos que acontecieron. Olvida las dificultades y piensa en los apóstoles, ellos también fueron enviados a predicar por el mundo. Este 2024 el ciclo de Cine Buñuel da su pistoletazo de salida con la proyección de Godland. Cuenta la historia de un joven sacerdote danés que llega a la Islandia de finales del siglo XIX con la misión de construir una iglesia y fotografiar a sus habitantes. Sin embargo, cuanto más se interna en aquel implacable paisaje, menos puede evitar caer en las redes de la tentación y el pecado. ¡Que Dios lo coja confesado! Padre Celestial, Señor y Salvador, tú que me creaste de la nada, mi plan no ha funcionado como pensé. Con su eterna sonrisa. Así nos recibe Carlos Castilla para hablar de Enlazados, un programa de televisión canaria que rebosa generosidad y empatía por los cuatro costados. ¿Qué te cuentas, Carlos? Pues que miércoles cita, como siempre, con Enlazados, cita con la generosidad, con la empatía, con la amabilidad tan necesaria en estos tiempos. Nuestro Enlazado de hoy, no voy a desverar la sorpresa, para que ustedes lo vean, por supuesto, pero sí decirles que recorreremos varias islas, como siempre, y que él o ella serán los que han elegido a qué asociaciones, personas deciden hacerles el favor, porque esa es un poco la clave del programa. Personas que a través de esta cadena de favores intentan ayudar a poner ese buen espíritu tan necesario en estos tiempos. A la mayoría de los que hacemos el programa, cuando lo estamos viendo y ya el producto un poco, el programa terminado, se nos salta una lagrimita. Porque es así, porque son tiempos en los que la generosidad a veces brilla por su ausencia. No se pueden perder Enlazados porque es fundamental la generosidad, la empatía, ponerse en el lugar de otros, entender que todavía hay mucha gente buena que hace favores, que ayuda. Y además, porque el programa es muy divertido, porque esa mezcla al final de mesa, calle, buen rollo, es una combinación que terminas de ver el programa y estás feliz, estás contento. ¿Qué más se puede pedir? La cita, los miércoles. Les esperamos todos con muchísimas ganas. ¡Gracias! ¡Gracias!